Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os presento un video dedicado a Laika, una perrita que fue pionera en orbitar en el espacio. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte y me envías en comentarios. Me suscribí. Gracias. Laika fue la primera criatura viva en orbitar la Tierra. Fue una perra espacial enviada al espacio por la Unión Soviética. La misión se llamó Sputnik 2 y fue lanzada el 3 de noviembre de 1957. Laika fue un perro callejero encontrado en las calles de Moscú y fue seleccionada para este histórico vuelo espacial. Lamentablemente, la tecnología de la época no permitía el retorno seguro de Laika a la Tierra y la perra murió debido al estrés y al calor poco después del lanzamiento. Aunque su sacrificio generó críticas en cuanto al trato ético a los animales, Laika se convirtió en un símbolo de la exploración espacial y se le reconoció como una pionera en la historia de la conquista del espacio. Laika se convirtió en un ícono de la exploración espacial y su contribución a la historia de la conquista del espacio es significativa. Su vuelo fue un hito importante en la carrera espacial durante la Guerra Fría, ya que la Unión Soviética y Estados Unidos competían por lograr los avances tecnológicos y científicos en el espacio. La misión de Laika proporcionó datos cruciales sobre cómo los organismos vivos responden a las condiciones del espacio exterior, como la microgravedad y la radiación. A pesar de la triste circunstancia de su muerte, su sacrificio ayudó a los científicos a comprender mejor los desafíos biológicos que podrían surgir en vuelos espaciales tripulados. Después de la misión de Laika, se realizaron esfuerzos para mejorar la seguridad de los animales en vuelos espaciales y las misiones espaciales subsiguientes incluyeron métodos para el retorno seguro de los organismos vivos a la Tierra. La contribución de Laika abrió el camino para futuros logros en la exploración espacial y sigue siendo recordada como un hito importante en la historia de la astronautica.